Un día después de su caída en el debate contra Donald Trump, el presidente Joe Biden trató de resurgir de sus cenizas. Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio, lo sé. No camino tan fácilmente como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé, sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal, sé cómo hacer este trabajo. Un vigor renovado en el que volvió a recobrar la energía para atacar a Trump, justificando su desempeño en las bajezas utilizadas por su contrincante. No sé qué hicieron anoche, pero yo estuve en un debate con un tipo que no tiene ningún valor. Tiene los valores de un gato callejero. ¿Vieron a Trump anoche? Lo digo en serio. Es el récord de más mentiras dichas en un solo debate. Biden no piensa retirarse, pero hay un run-run en el entorno demócrata. El New York Times publicó una editorial pidiéndole abandonar la carrera presidencial para servir a su país. Una petición que su rival, Donald Trump, desechó en un acto de campaña desde el estado de Virginia. Mucha gente dice que después de la actuación de anoche, Joe Biden está abandonando la carrera, pero no lo creo porque le va mejor en las encuestas que a cualquiera de los demócratas de los que se está hablando. Sin embargo, sacó pecho de la sensación de victoria tras el debate. Y como todo estadounidense pudo ver anoche en primera persona, esta elección es una votación entre fuerza y debilidad, competencia e incompetencia, paz y prosperidad, o guerra o no guerra. Un primer debate que no ha dejado a nadie indiferente. Si Biden se mantiene en la carrera, habrá otro el 10 de septiembre. Las elecciones tendrán lugar el 5 de noviembre.